Si no sientes como yo, no te preocupes demasiado No trates de poseer el amor que es regalado Si te juzgan y te diferencian en el aire no ha dado Ya comprenderán que ser No es lo mismo que existir No es lo mismo que existir Porque nadie sueña, señor, de la vida de otro humano El amor que tengo por vos, no lo entrego en otras manos Si no sientes como yo, no te preocupes demasiado No trates de poseer el amor que es regalado Si te juzgan y te dicen que eres inenajenado Ya comprenderán que ser No es lo mismo que existir 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 Mejor cada uno vivir a su manera y respetar.